qué tal amigos sean bienvenidos aquí a su canal espero que estén muy bien y continuamos con la tercera parte o el vídeo número 3 del punto de venta vamos a ver los cambios que hemos estado haciendo para ello vamos a mostrar aquí la pantalla bien pues tenemos aquí lo que viene siendo el punto de venta ya con algunos cambios como pueden ver ya se ven las gráficas y el último cambio que le agregamos es para filtrar aquí el menú por ejemplo le ponemos inicio y ya sale el inicio ventas y pues ya salen lo que es venta o simplemente crear ventas crear venta ahí está o administrar venta ahí se filtra estuvo relativamente fácil para ello lo que tuvimos que hacer agarramos aquí a fuente nos fuimos a donde está lo pt aquí está lam stdots punto de venta vistas módulos y al menú donde está el menú bien lo que hicimos aquí al final fue agregar esta pequeña este pequeño script que tiene esta función lo que va a hacer es que todo lo que esté dentro del sí de bar dentro de esta clase y que sea esta etiqueta li pues lo va a ocultar dependiendo si lo encuentra o no en lo que tenga esta caja de texto por ejemplo ustedes pueden ver aquí que se llama si de bar menú que está en esta clase a ver si ahí está en si de bar menú entonces todo lo que todos los li que estén dentro de esta clase pues lo que va a ocultar si sólo le ponen aquí li porque así estaba originalmente si le quitan esto va a filtrar todo vamos a hacer la prueba pues vamos aquí al punto de venta pero no vamos a ir al localhost post vamos a salirnos limpiamos la caché e ingresamos a ver nomás chequen ah que raro no quito de aquí creo que no se guardó ah lo que pasa es que no dejo guardar vamos a abrir en terminal vamos a abrir en terminal sudo nautilus sudo nautilus sudo nautilus ah 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 borra todo lo que tenga li pero de toda la página bien lo dejamos como estaba el fuente se los voy a dejar allí en la descripción del vídeo y bien no olviden comentar suscribirse y nos vemos hasta el siguiente vídeo adiós y hasta la próxima